En el futuro podremos viajar en el tiempo, pero no en las aparatosas máquinas que vemos en las películas de ciencia ficción. Ninguna estructura molecular compleja resistiría el viaje. Así que tuvieron que pasar dos cosas para que pudiéramos hacer cronoturismo. Una, conseguir volcar nuestra conciencia a un disco duro. Dos, perfeccionar la escritura de información en fotones, en otras palabras, convertirnos en luz. Será una forma de viajar limpia, orgánica y eficiente. Pero todo viaje necesita un destino. Y en los viajes en el tiempo, el destino es un cerebro humano en el que poder instalarnos. Sí, nos metemos en tu cabeza. Por eso, para frenar el deterioro medioambiental del planeta, un comité internacional de expertos decidió que la mejor manera de conservar el presente era acudir al pasado. Se creó un grupo de élite para concienciar sobre la necesidad de cuidar el medioambiente, fomentar el ahorro energético e inculcar el inmenso valor de preservar el entorno y dar consejos de eficiencia. Los residentes, como así se les denominó, operan metiéndose en la cabeza de las personas, tanto de líderes mundiales que tomaban las grandes decisiones, como de la gente corriente que toman las pequeñas, pero no menos importantes, decisiones. Porque los recursos naturales que preservemos en el pasado estarán disponibles en el futuro. Durante estas misiones, está terminantemente prohibido meternos dentro de nuestra propia cabeza, porque crearía una paradoja de tal calibre que nos destruiría. Sería como colocar una bomba en nuestro cerebro. Y algo aún más importante, interactuar con nada que no está estrictamente relacionado con nuestro cometido. Pero no todos lo hicieron. Yo no lo hice. Yo me salté las normas. Hola, me llamo Andrea. Soy la residente número 143.203. Trabajo en el Departamento de Energía. Y he viajado 36 años para tratar de cambiar el curso de la historia. De la historia en general. Y la mía en particular.